Música, maestro Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto Desde el único sueño, que me dan tus besos Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame, si a besarte, sin prisa y con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, de tu boca, dame Dame un beso despacito, dame un beso suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Vamos ahí mi negra, dámene Me da un beso, con cariño Beija, 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 beija y pariño Canta, canta, con mucho jeitinho Amar, 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 você es mi pezinho Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame, que quiero sentir tus labios